¡Muy bueno, viejo! ¡Los he llegado, papá! ¡Abran ya que llaman ustedes! Y como dice mi abuelo, el que no se quiera espinar, que no se meta a los papá, viejo! ¡Ándale, pues! ¡Que ahí ya está! ¡Vamos a ver! ¡Si le duro la muera del juicio! ¡Albénico de Pecae lo suena! ¡Abran ya! ¡Súper, hija! ¡Acá riendo bonito! ¡Esparadita! ¡Corre, señor! ¡Palo, palo, palo, borrado! ¡Es la salturera! ¡Los he llegado!